hola buenos días fieles siglos de youtube y queridos amigos de facebook invitados especiales ya lo saben lo que tienen que hacer si estamos como VIP guests invitar a más y si no que están esperando suscribanse bueno aquí les voy a hablar de una falla muy común en los aires acondicionados de los carros este carro es un 2013 y el cliente me comenta que le salió un poquito humito en la mañana de aquí adentro y él pensaba que era el la neblina escucho un ruido yo ya lo cheque el carro cheque las abanicos cheque lo que son estos controles de aquí todo lo hice por medio de la computadora y no me marca nada no no me marca nada en las abanicos no me marca nada en el aire acondicionado la presión si está baja entonces una sugerencia como técnico es cuando checamos lo que es el aire acondicionado es muy importante checar los abanicos esto que voy a hablar ahorita mucha gente dice no pero ahí les va por ejemplo voy a checar el abanico velocidad 1 el abanico tiene dos velocidades la misma abanico tiene dos velocidades se los voy a demostrar eso es 100% recomendable cuando checamos un aire de lo contrario vamos a hacer un diagnóstico erróneo por ejemplo aquí tenemos el abanico ahí lo están viendo y acá la voy a aplicar el botón al f1 escucha ahí está el abanico ok no está la llave puesta no está la llave puesta ahí ahí está debe prenderse todo eso ok ahí está ahora sí ahí va ahí va de nuevo vamos a ver si jala aquí f1 ahí está el abanico escuchan abanico la voy a apagar ahora voy a poner la velocidad 2 del abanico igual f1 f2 igual f1 f2 le voy a aplicar al f1 y escuchen el ruido y miren el abanico ahí el abanico sigue funcionando porque lazaro te lo aprendí ahí se paró el abanico también ahí le voy a aplicar al botón f escuchen el ruido más fuerte el abanico 2 ustedes dirán bueno y que con eso los que no saben de aires los que no saben de aires acondicionados o los que están a la antigüita esta información es no reciente porque este carro ya es 2014 ok y los abanicos no es la primera vez que están los abanicos el aire no funciona correctamente ahorita voy a hacer una prueba más bueno ya hice la prueba yo pero aquí les voy a explicar un poquito cuando prendemos el aire tiene le falta gas entonces el aire no va a enfriar bien cuando prendemos el carro la presión debe de mantenerse en los 40 ahorita esta se mantuvo menos de 20 es suficiente para que no prenda el abanico y para que no enfríe el carro le falta gas 2003 el carro y nunca le han echado gas entonces quiere decir que le falta gas es una prueba no más yo lo que voy a hacer ahorita le voy a hacer vacío lo voy a hacer vacío y le voy a echar gas cuanto de gas le vamos a echar siempre tienen que irse con especificaciones ok siempre y así es cada carro bueno yo soy Luis de Luis Hightower Service y nos vemos en un próximo video si tienen preguntas en relación a esto que estoy haciendo ahorita hagan a saber y ayer hice un video superchat en vivo hubieron varias personas que hicieron preguntas que bueno los felicito a los nuevos suscriptos igual que bueno entonces vamos a hacerle vacío eh y no voy a hacer otro video ahorita de de esto verdad pero de de como echar gas y eso el otro porque ya tengo otros anteriores nada más que hice es checar un carro un modelo reciente en como checarlo ok por medio de la computadora bueno yo soy Luis de Luis Hightower Service y nos vemos en un próximo video hasta la vista bye